¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema interesante relacionado al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En este vídeo te hablaré sobre los medios preparatorios a juicio de acuerdo con este código. Así que, comenzamos. Recomendemos primero que nada que los medios preparatorios a juicio son procesos previos a una contienda judicial donde, bajo cierto supuesto, se pueden llegar a solicitar algunas diligencias que puedan ser necesarias para poder iniciar un juicio en forma. Es necesario mencionar que esto no es a libre albedrío, ya que la ley contempla bajo qué casos y condiciones se pueden iniciar medios preparatorios a juicio. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares podrás encontrar su fundamento a partir del artículo 367 de este código, el cual contempla las siguientes hipótesis. Primero, pidiendo información a través de declaración o interrogatorio bajo protesta a la persona que se pretenda demandar acerca de un hecho relativo a su personalidad, negocios, la calidad de su posesión o tenencia de bienes. Dos, pidiendo la exhibición del bien mueble que haya ser objeto de la acción real que se trate de entablar. Tres, pidiendo la persona legataria o cualquier otra que tenga el derecho de elegir uno o más bienes entre varios su exhibición. Cuatro, pidiendo a la persona que se crea heredera o coheredera o legataria la exhibición de un testamento. Cinco, la persona compradora a la vendedora o la vendedora a la compradora en el caso de evicción la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a los bienes vendidos. Seis, pidiendo a una persona socia o comunera la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad a una persona socia o copropietaria que los tenga en su poder. Pidiendo el examen de personas testigos cuando se trate de personas mayores o se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximas a ausentarse a un lugar con el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones y no pueda deducirse aún la acción por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía. Pidiendo el examen de personas testigos para probar alguna excepción siempre que la prueba sea indispensable y las personas testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción anterior pidiendo el examen de personas testigos u otros declaraciones que se requieran en un procedimiento extranjero. Cuando pida la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado la diligencia se practicará en la oficina del notario o notaría pública del corredor o corredora pública o en la oficina respectiva de conformidad con lo dispuesto por la legislación local aplicable sin que en ningún caso salgan de ellas los documentos originales y pidiendo la exhibición de instrumentos o documentos relativos a la posesión propiedad y tenencia de bienes muebles o inmuebles que se pretendan recuperar así como de actos o hechos jurídicos que puedan ser materia de controversia. El código indica que estos procesos se solicitarán por escrito y que sólo les serán aplicables las reglas y principios de los juicios orales durante las audiencias. Estos medios preparatorios deben presentarse ante el órgano jurisdiccional competente que podría conocer también de la demanda principal. Déjame en los comentarios si te gustaría ver un ejemplo de medios preparatorios a juicio y sobre qué tema en específico. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad no olvides dejarme tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.